¿Has pensado por qué en un país se gana más por hacer el mismo tipo de trabajo que en tu país? Un camarero, un mecánico o una niñera en Estados Unidos ganan tres o cuatro veces más que las personas en los países de Latinoamérica. ¿Son estas personas más productivas o es una conspiración de los ricos para la explotación de los trabajadores? Este tema no dejó en paz a mi esposo Camil hasta que encontró la respuesta. Y ahora quiero compartir contigo su investigación. ¿Cuál es la principal razón de la diferencia en los salarios entre los países? Los números no mienten. Por hacer el trabajo en un país de Latinoamérica, ganamos tres, cuatro o cinco veces menos que hacer el mismo trabajo en un país más desarrollado, como lo es Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Alemania. Seamos realistas. La diferencia no se trata de la menor o mayor productividad de un solo empleado. La productividad de un mexicano y un estadounidense es la misma. Si comparamos personas en los mismos puestos de trabajo, un camarero en México realiza el mismo trabajo o incluso más que un camarero en Estados Unidos, aunque el segundo gana varias veces más dinero. Entonces, ¿dónde está el problema? Los salarios dependen del rendimiento de todo el país, no de la productividad de un solo empleado, una sola fábrica o un solo puesto de trabajo. En otras palabras, el nivel de los ingresos depende de la cantidad de todos los bienes producidos en un país durante un año. Así es, esta es la definición de Producto Interno Bruto. Al saberlo, no necesitas ser bueno en términos económicos. Para descubrir que el salario promedio en un país es determinado por el Producto Interno Bruto por cada persona. Entonces, tu salario promedio depende de la cantidad promedio de bienes producidos por una persona en tu país. Esto también indica la cantidad de bienes y servicios consumidos, ya que el consumo depende del salario que recibimos por nuestro trabajo. Entre más dinero tenemos, más consumimos. Para entenderlo mejor, usaré un simple ejemplo con una comparación de dos países. Por un lado tenemos Estados Unidos y por otro lado tenemos México. No hay duda que Estados Unidos es un país más rico. Tiene mucho más plantas y fábricas modernas, especialmente en el sector financiero, logística, etc. Por supuesto, es también un país más grande, con casi tres veces más de población que México. Pero incluso, si tomamos en cuenta la cantidad de las empresas modernas por cada un millón de personas, rápido notaremos que Estados Unidos tiene varias veces más de ellas de lo que tiene México. Si tiene tres veces más, entonces la eficiencia del trabajo es también tres veces mayor. Por supuesto, este es un ejemplo muy simplificado, pero puedes ver esta dependencia. Si un país produce relativamente pocos bienes y servicios, hay menos bienes y también menos dinero en forma de salario para dividir entre las personas. Bueno, ahora podrías decirme, pero en mi país hay grandes empresas internacionales que ganan mucho y podrían pagar más a sus empleados. ¿Por qué no pagan más si pueden hacerlo? Tienes toda la razón, que hay empresas que podrían hacerlo. Pero, ¿cuál es la meta principal de cualquier empresa? Maximizar las ganancias. Por lo tanto, incluso si la empresa tiene suficiente dinero, no pagará a los empleados más de lo que necesita o de lo que se le exige. Es decir, si encontrar a empleados por un sueldo de 500 dólares, no va a pagar 800 dólares, porque esa no es su meta. Ahora bien, si a alguien no le gusta el salario, puede buscar empleo en otra empresa. Sin embargo, si en los demás lugares en tu país no pagan más que 500 dólares por este tipo de trabajo, entonces los empleados aceptarán este sueldo, porque no tienen otra alternativa donde pueden ir para ganar más. En Estados Unidos, donde hay muchos más negocios desarrollados, un empleado tiene más opciones. Entonces las empresas no pueden pagar demasiado poco, porque los empleados lo abandonarían por una mejor opción. Con esto volvemos de nuevo al punto, que para aumentar las ganancias promedios de un país, debe crecer la economía en todo el país, no solo en una o dos empresas. Bueno Leticia, ¿pero por qué no aumentar el salario mínimo en mi país para que sea igual al de Estados Unidos? Todos ganarían más y tendrían más dinero para consumir. El problema es que cuando aumentamos los salarios, sin aumentar la producción de bienes, entonces lo único que logramos es una alta inflación. Si de un día al otro, todos ganamos más dinero, entonces los precios en las tiendas crecerán igual que nuestras ganancias. Como resultado, nada cambiaría. Seguiríamos teniendo problemas de dinero. Hubo un tiempo cuando lo hemos experimentado en Honduras. El gobierno decidió aumentar el salario mínimo, y muchos estábamos entusiasmados con esta idea, hasta que hemos notado que los precios en las tiendas también han cambiado. Hablando de mi país, te cuento una curiosidad. Cuando hace dos años estaba haciendo las compras, empecé a leer las etiquetas de los productos, y para mi sorpresa descubrí que la mayoría de los jamones, quesos y otros productos lácteos, son productos importados de Europa o Estados Unidos. Si en un país producimos poco, entonces es difícil esperar que ganemos un buen dinero. Entonces, ¿de qué depende el salario promedio en un país? No importa las horas trabajadas. No importa si hay una o dos grandes y productivas empresas. Los salarios son más altos en un país donde hay mayor rendimiento o productividad de trabajo, como la suma de productividad de toda la población. Este rendimiento depende de qué tan organizada es la economía y cómo son usados todos los recursos. No se puede ganar mucho si se produce poco. La economía en Estados Unidos es más efectiva que la de los países latinoamericanos, y es la principal razón por qué allí ganan más. Si queremos salarios iguales que en los países más desarrollados, necesitamos trabajar en el crecimiento económico de todo el país. Espero que ahora tienes claro de qué depende la diferencia en los salarios entre los países, y que esto te motive para contribuir en el crecimiento de la economía de tu país. Confío que en unos años nosotros como países latinoamericanos tendremos un mejor nivel de vida. ¿Qué piensas que se podría mejorar en tu país para que los ingresos crezcan? Será un placer leerte en los comentarios. Si te gustó este video, regálanos un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, únete a esta comunidad de aprendices, dando clic aquí y también activa las notificaciones para los nuevos videos, dando clic en la campanita. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!